Según la Asociación Española de Renting, los vehículos nuevos matriculados por el sector durante 2021 tuvieron un consumo medio de 5,14 litros a los 100 kilómetros y unas emisiones medias de 129 gramos de CO2 por kilómetro, unas cifras que contrastan con las del resto del mercado, en el que el consumo medio de los vehículos superó los 5,42 litros a los 100 kilómetros, un 5,17% más que los de Renting. En cuanto a emisiones, estas se situaron en 133 gramos, lo que supone 4,78 gramos más que los vehículos de alquiler a largo plazo. Si tenemos en cuenta los datos ofrecidos por AR en 2020, puede parecer que tanto las emisiones como los consumos medios de todas las matriculaciones aumentaron. Sin embargo, no es posible comparar ambos ejercicios ya que los vehículos matriculados ese año fueron los últimos en hacerlo bajo la homologación NDC. Hay que tener en cuenta que el año pasado entraron en vigor las nuevas mediciones bajo el estándar WLTP, más exigente con las homologaciones. Lo que sí se observa es que en 2020 las emisiones de Renting fueron 3,66 gramos más bajas que las del resto del mercado, mientras que el año pasado esta diferencia fue de 4,78 gramos. El Renting es un actor activo en la transición hacia un modelo de movilidad sostenible, no solo como prescriptor de vehículos más ecológicos, sino como renovador principal del parque de automoción en España. El sector automovilístico aborda el camino hacia la descarbonización en unos momentos de gran complejidad, primero por la pandemia, después por la escasez de vehículos originada por la crisis de los semiconductores y ahora por las muchas incógnitas que abre el escenario geopolítico internacional.